Nos informamos también de esta explosión que ocurrió ahí en Guanajuato. Autoridades federales y estatales investigan lo que provocó la explosión de un polvorín en la comunidad de Peñuelas en Irapuato. Vamos hasta ese punto contigo, Edgar Tamayo, corresponsal de NEMAS, nos tiene más detalles. Edgar, adelante, buenos días, te escuchamos. Hola, muy buenos días. Sí, como lo comentan exactamente, el jueves en la noche, la comunidad de Peñuelas y las comunidades cercanas y muchas colonias del sur de Irapuato estuvieron con esta situación, una explosión muy fuerte. De hecho, los vecinos de la zona aseguran que no fue una, sino cuatro muy fuertes, seguida de pequeñas explosiones, unas seis, siete, las ocurrieron en este polvorín. Las autoridades nos han informado que en este polvorín se elaboraban o se manejaba pirotecnia desde un pequeño cohete hasta grandes castillos que se ocupan en las fiestas patronales de muchos lugares de esta región. Aún las autoridades no han dado a conocer exactamente qué sucedió, en el lugar no se encontraba nada, el velador ya ha sido localizado, se encuentra bien, no hay personas lesionadas a pesar de lo fuerte de la explosión. Lo que sí es que hay más de una docena de casas que sufrieron daños, sobre todo en vidrios que fueron rotos por la onda expansiva de la explosión. La única persona lesionada de toda esta complagación es una joven que en su casa se cortó con los vidrios de esta explosión. Peritos de la Secretaría General de la República, de la Sedena y de la Coordinación Estatal de Protección Civil siguen investigando las posibles causas de la explosión de este lugar, pero como sabemos, estas explosiones, por desgracia, se presentan en muchos de estos polvorines. La única buena noticia que podríamos decir es que no hay personas lesionadas y que nadie murió en esta explosión. Edgar, muchísimas gracias, lamentable lo ocurrido ahí en Guanajuato. Vamos a estar muy atentos. Gracias, te mandamos un abrazo. Buen sábado.